Soy Juanaco Salsa y me gusta la parranda A todos los Juanacos nos gusta la pachanga Soy Juanaco Salsa y me gusta bailar A todos los Juanacos nos gusta parrandear Soy Juanaco Salsa, las 5 de la mañana Soy Juanaco alegre en la madrugada A todos los Juanacos nos gusta la pachanga